electoralmente hablando hasta ahora radicaron los candidatos radicó el alcalde y tengo entendido que está por radicar el candidato del pnp que tiene el candidato del pnp carlos rucas carlos rucas un apodo si un apodo el apellido vega vega de dar los rucas vega por el pnp el incumbente y rodríguez por el partido independiente todavía nos no me han confirmado verdad no sé pero por el proyecto dignidad creo que va a haber una dama que no se ha confirmado todavía y por el muy historia ciudadana hay unas conversaciones con diferentes personas del pueblo y están veremos también tengo entendido que hay unas posibilidades de candidatos a las independientes este año no no se ha mencionado nada de candidatura de writing aunque hay nadie todavía oye por lo menos no hay nadie que levantado la mano y ha dicho yo voy independiente mira yo publiqué una columna que me gustaría aprovechar este medio para para los amigos que están en las redes sociales que entren también cuando termine esta entrevista vayan a la voz de frank y busquen una columna que habla o en mi muro personal en mi página francisco rodríguez napoleoni que habla sobre el cambio constitucional que se provocó tras la elección de miguel morziglio como representante del distrito guan y callauco para allá para los años 60 bien interesante es extensa pero como llegó el momento de apelar a la conciencia yo invito a que las personas lean esa esa columna porque se van a ir en un viaje imaginario de cómo ha ido cambiando la situación histórica y política en puerto rico y que comenzó como tú y como siempre aquí en guanica muy bien y en resumen en 1960 hubo la elección para sustituir al representante a la cámara de apellido pasarell que era de yauco y en ese momento se enfrenta antomatey versus morziglio en el evento electoral el evento electoral a favor de antomatey que era de yauco estaba en su favor un líder muy respetado en puerto rico muy admirable miguel ángel garcía méndez y apoyando a al otro candidato que fue el que miguelito morziglio fue don luis muñoz marín entonces era era unión cívica verdad con con el apoyo de miguel ángel garcía méndez y miguelito morziglio del partido popular democrático apoyado por luis muñoz marín no eran del mismo partido pero fue un evento tipo primaria la donde oye por donde voy donde participa un candidato de un partido un candidato de otro partido para sustituir a un representante que era incumbente en ese momento que falleció cuál es el cambio constitucional se provoca que luego de la victoria de viguelito morziglio candidato del partido popular luis muñoz marín impulsa una legislación para que eso no vuelva a ocurrir en puerto rico ya había ocurrido tres veces anteriores pero después de ese evento muñoz no quería que eso ocurriera el reto que tenemos los de esta generación con el amor y con el respeto que le podamos tener a don luis muñoz marín aplauso por lo que hizo en su momento crítica por lo que o censura verdad por lo que hizo mal si lo hizo mal pero hoy día la realidad es que si un político muere renuncia lo meten preso o pase lo que pase estando en el poder aunque haya sido electo bajo la insignia de x o y partido la verdad es que ese puesto no debe de pertenecer al partido ese puesto debe de pertenecer al pueblo porque hay una contradicción real es que cuando fulano de tal llega al puesto y gana oye no gana solamente con los del mismo partido gana con voto mixto gana con voto con voto directo del ciudadano y si yo soy representante a la cámara y soy arrestado o fallezco o hay algún deceso dentro de la función la realidad es que ese puesto público que ocupe ese ciudadano debe ser puesto a discusión y a la decisión y voluntad de aquel que está en su casa y por voto directo por voto mixto y el sustituto debe ser electo por el general por votación abierta votación abierta que fue la enmienda que somete luís muñoz marín que fue aprobada porque la fuerza política y electoral que tenía muñoz en los 60 hoy día el partido popular no la tiene la tiene quien el pnp y aquel que tuvo fuerza en aquel momento hoy está débil pero aquel que tuvo débil en aquel momento hoy está fuerte y no van a hacer ese cambio del cual yo te estoy hablando hay que volver a un cambio de antes del 60 porque porque es un cambio bueno para puerto rico que la posición no sea únicamente del partido el ciudadano que es electo ya deja de ser digo yo verdad debe de quitarse la críngola de un partido y el fanatismo porque le tienen que responder al pueblo porque ante ese sistema actual de que él al faltar al surgir una vacante por esa manera en un puesto electivo el pueblo siente frustración en el pueblo estamos viendo una abstención y dicen que ahora en el 2024 va a haber una abstención histórica hubo una gran abstención en el 20 20 en el 24 24 y es por eso mismo las decisiones que toman algunos allá arriba que te afectan a ti o te para una cosa tú eres bueno pero para otra no mira entiende hoy día tú escucha el electorado dice que es todo el ciudadano que me está escuchando tú que me estás viendo que está escuchando a juniors diciendo ese particular mira qué sencillo antes en las casas veía en la sala del hogar el retrato de x o y es para no mencionar nombre de cualquier político y hasta una bandera colocaban en el barco en la antena ahora bien alta lo más alto posible la antena le ponían la bandera del partido vete por ahí no quieren saber nadie de bandería y no quieren saber de qué trato de políticos pero antes ahora usted escucha no que para tomar la decisión queremos hablar y recibir el sentir del alcalde tal del senador tal o del empresario tal el empresario tal es el que suelta el billetaje al político el alcalde tal es el que va y vota en la en la en la junta de gobierno y el representante o senador que quieren contar con él sabes por qué porque es el que le puede dar la oportunidad de ser el presidente o ser el portavoz o el vicepresidente de tal comisión o de o de por ejemplo de tal cuerpo legislativo y también para colmo es el que nombra con su voto a quien va a dirigir la agencia de gobierno a nivel central o a nivel distrital a nivel regional y estamos hablando de que eso es prácticamente lo que le están diciendo en palabras ocultas bonita y florida que están sobornando al político y los políticos tienen que ir de cara al sol y sin piedras en los bultos de la espalda donde queda la palabra esa mal que yo creo que la han prostituido por decirlo de alguna manera de que el pueblo es el que manda mira dónde queda cuál pueblo es el que manda si los que mandan como usted está diciendo es el gobernador de turno es el representante es el alcalde porque va y vota en la junta de gobierno y toma decisiones importantes dentro del partido y el pueblo dónde está eso de que el pueblo manda esto es un embuste eso es mentira estamos en una supuesta democracia con unos que critican a otros lugares a otras repúblicas por su estilo de gobernanza pero aquí vivimos en una supuesta democracia con unos dictámenes dictatoriales con unos regímenes con del continuismo del panismo de que yo te voy a ayudar pero es porque tú me vas a dar el voto de que yo te voy a ayudar porque supuestamente me conviene la ayuda económica que tú le vas a dar a la campaña y eso está bien mal y quiero hacer una pregunta desde tu punto de vista como como a todas luces conocedor del aspecto electoral político los últimos 20 25 30 años que te parece este este panorama que estamos hoy estamos hablando estamos en estos días leí en el periódico uno de los principales periódicos del país de que de que cada partido tiene cientos de candidatos para llenar inclusive las alcaldías estamos hablando de victoria ciudadana y proyectos de dignidad esos municipios estos esos partidos emergentes como le llaman ante el nuevo código electoral tienen que llegar a llenar unos unas posiciones que antes no había que llenarlas qué te parece ese nuevo panorama político electoral que tiene bailando en un solo pie a los partidos tradicionales al pnp y al partido popular que te parece eso primera esa nueva realidad política electoral muy interesante al ciudadano que me está viendo bote fuera de la tradición de rojo azul y verde y amarillo no y ya el pueblo ha venido demostrar que el pueblo tiene el pueblo lo está haciendo pues claro el pueblo tiene que tomar una determinación escogiendo seres humanos con capacidad de carne y hueso que sepan administrar que sepan trabajar que sepan unir voluntades pero sobre todas las cosas que sepan pensar como la gente como los de acá como el que camina a pie porque tenemos el detalle bien brutal tenemos gobernantes que no que te lo ponen bonito le ponen unas camisitas blancas unos pantalones grises y unos y unos tenis marrón y un domingo tempranito en la mañana antes que lleguen los demás ferigreses lo llevan a la iglesia y le tiran fotos y hacen una imagen familiar entrando a la iglesia pero dentro de las casas hay un desboronamiento terrible y ha ocurrido y tiene la historia de los gobernantes de este país encima tienen un montón de legisladores que aspiran bajo la insignia de los partidos pero porque llegan o han llegado o pueden llegar al puesto distrital o senatorial por acumulación o lo que sea pues porque cargan el apellido de mamá papá porque te usan la imagen de otros servidores que quizás lo hicieron bien en el pasado y esa es la verdad entonces si te buscas a juan del pueblo que quiera ser el senador o los representantes esa específica característica del viejo político antiguo no le va a dar paso porque decir la verdad en la política es un crimen lamentable decía rafael cordero yo uso mucho una frase de churumba que decía yo prefiero ser un llanero solitario en la política porque tú no sabes de dónde va a venir el tiro en la frente y lo decía también este lari se jamen lo bueno de jugar en el campo del baloncesto es que tú sabes quién está jugando para tu equipo porque tiene tu propia camisa y conoces quién es el equipo contrario y lo más importante es saber que el equipo contrario todos tienen la misma camisa pero en política incluso los que tienen tu propia camisa el mismo color de tu partido ahí es donde vienen las puñalas más grandes que han visto en la historia política del país volviendo a los partidos emergentes mira los partidos emergentes muchos de ellos van a lograr que se ocupe un cargo público en los distritos representativos o senatoriales posiblemente ganen hasta alcaldía como un partido emergente puede ganar una alcaldía es una pregunta que muchas personas no se han hecho a otros se la han hecho como un partido emergente que no es el tradicional rojo azul y verde puede ganar una alcaldía la respuesta mi teoría por experiencia me indica que ese partido puede ganar si no le cierra la oportunidad a candidatos que sean del pueblo que se sepan mezclar con la gente que que conozcan lo que está bien y está mal de cada campaña política y lo eche como quien dice en un austerizer y saque un jugo agradable agradable no para para el ojo del electorado sino agradable a la conciencia del candidato mismo y del elector para que para que luego ese jugo no se convierta en una mala digestión que cuando la persona llega al poder no sea un mal agradecido de quien le dio el voto no sea un mal criado verdad de del poder hay gente tú sabes que hay gente que son humildes y que son tremendos seres humanos pero no le des poder porque hay gente que tú le das el poder y te demuestran quién realmente son cambian su personalidad la intelectualidad de ellos es olvídate que ni eisstein pero eso es la verdad eso es lo que se vive en la política y yo he visto mucho en política de esa forma yo tú sabes que yo pues desde niño y yo puedo hablarte de esta región por lo menos y de otra de la región de ponce de ponce a mayagüez hoy no hay un alcalde que pueda decir mi voz cuenta y aquí en esta región la voz del alcalde de tal pueblo es la que todos van a utilizar como como guía como norte no la hay porque muchos no son benjamín cole muchos no son churumba muchos no son haber nazario que dentro de sus virtudes o desvirtudes eran voces que se escuchaban el mismo güillo sin tron lando lópez en sabana grande ramos comas es el mando llegó el momento que en esta región habían voces que se podían tú te daba gusto sentarte escucharla hoy día tú no ves eso y tú y tú y perdona que te interrumpa tú como bien estás diciendo eran voces que se escuchaban no solamente a nivel local nacional los veías en los periódicos nacionales en la televisión nacional abogando por su distrito por ejemplo o por su municipio eso no ocurre ahora me estás abriendo los ojos a una realidad no estoy viendo eso no está viendo eso yo quiero yo quiero que la gente que no está viendo saben que eso está ocurriendo yo quiero que la gente se siente aquí con nosotros y que que sientan el mismo cosquilleo que yo siento la gente de yauco porque yo estoy seguro que gente de yauco nos está viendo y esto es lo que te voy a decir de yauco lo que te voy a decir de yauco que yo vi en la década del 80 oye era un orgullo ver al alcalde de ese municipio en la década de los 80 promoviendo a través de los medios de comunicación de la televisión al paseo del café para que la gente fuerce a caminar en el paseo del café y tú ibas al paseo del café a caminar y no podías caminar porque habían tanto negocio y tantas personas caminando por el paseo del café en esta temporada navideña se veía muchas personas caminando en el paseo del café en la década del 80 finales de los 90 hoy día bendito pasa por allí y lo que hay lo que hay este no hay mucha gente como antes pero ahí vamos estoy en el aspecto del liderazgo el alcalde del pueblo es la voz del pueblo es la conciencia de la gente se supone que así sea se supone muchas veces no ocurre tú no es el alcalde diciendo solamente salen tú y el alcalde encerrado y salen solamente cuando llega esta temporada la más bonita el querido compueblano ya y tú eres el compueblano ya tu voto es importante pero antes de esta temporada ya preelectoral se olvidaron que doña juana y don jorge tienen un colmadito y no iban a darle la mano y los algo malo que hacen los alcaldes sabe que es que el colmado de la esquina no lo auspician y en el colmado de la esquina venden refrescos venden pan venden sándwiches venden frituras y venden artículos misceláneos pero prefieren ir a tiendas mega tiendas allá a ponce a mayagüez a comprarles los suministros que quizás usan para sus alcaldías en todas las alcaldías de esta región en todo puerto jico en todas las alcaldías ellos tienen café y dónde sale ese café dónde lo compran con fondos públicos dónde compran el café se lo compran a cualquier colmadito de esquina no se lo compran a las grandes corporaciones a la world more a sam y de eso es que se trata o sea tú tienes que quitarle el gobierno tienes que quitarle el gobierno al que piense burocráticamente y ponérselo en mano a la gente y esto no es otra cosa no estamos diciendo que tú desmanteles el gobierno y que ilegalmente se lo deja el ciudadano no es legalmente como tú empoderas a un ciudadano con el poder del mismo gobierno pues mira si usted está registrado usted es un comerciante en todas las de la ley y usted paga patente y usted tiene un sistema comercial en un pueblo pues para lógica y beneficio de otros ciudadanos que van a venir a tu pueblo esto es un efecto dominó tú como un municipio cómprale ese pequeño comerciante ese pequeño comerciante te va a devolver el dinero que tú le estás pagando y estás auspiciando al comercio local tú lo oyes la hipocresía de muchos alcaldes en todo puerto rico diciéndole auspicia el comercio local pero ellos no te van y te compran un limber ellos no te van y te compran un sándwich ellos tú no los ves comprándote una empanadilla pero llega la campaña y se alguien se le ocurrió que el famoso chinchorreo es atractivo para traer votos no es atractivo nada para para traer votos y te explico por qué quizás sea atractivo para una proyección de que el alcalde se está moviendo y se está acodeando con los comerciantes pero a ese comerciante le está beneficiando esa movida chinchorreo chinchorreo